Muy buenas Hola gente, ¿cómo andan? El día de hoy nos encontramos acá en medio de un bosque para liberar a esta hermosura que fue rescatada el día de ayer al atardecer Le pongo en contexto un momento antes de liberar a esta hermosura El día de ayer en la tarde me llamó un amigo que en su casa su esposa había encontrado a esta hermosura de tarántula por si algunos estaban en duda de qué animal era, se trata de una tarántula encontró a este animal mientras limpiaba su jardín por lo tanto me llamó diciéndome que si no me iba a retirarla que la iban a matar y obviamente decidí ir porque no quería que esta lindura de animal hubiese muerto y de paso lo bueno es que se puede concientizar nunca es tarde para aprender algo acerca de los animales Esta araña, por más de que hayan muchas personas que tengan un horror o terror hacia ellas es una araña totalmente inofensiva Sé que muchos estarán diciendo No, pero esa le mató a mi tío, esa le mató a mi abuela, esa le mató a un vecino Las únicas tres arañas de importancia médica del Paraguay son la araña violinista, la araña viuda, la viuda negra que tenemos dos especies y la araña bananera Esta araña, la tarántula, es totalmente inofensiva No se crean absolutamente nada de lo que alguna vez escucharon acerca de este hermoso animal A continuación verán como la tarántula me hizo popó O sea, dale a Juan, a Juan Ah, por cierto gente, se me olvidó decirles Como pasó en el caso de la boyhood del video pasado También nunca se atrevan, por más de que sea una araña inofensiva en su totalidad Eso no significa que pueden andar agarrando estas arañas Como les comenté, yo hago esto porque puedo Y porque sé cómo tratar con estos animales No significa que sea una motivación para ustedes Para andar haciendo lo mismo De repente va y alguien piensa que es una tarántula Y se trata de una araña bananera Ahí, bueno, el caso no va a ser tan lindo Bueno gente, con el cantar de este ñaquena Llega el momento de despedirse de esta linda amiga Nunca es tarde para poder enseñar un poco más a las personas acerca de los animales Para poder generar conciencia y enseñarles que No porque un animal de miedo tenga algún tipo de veneno Que eso se convierte en un motivo para destruirlas Ya que si se encuentran en la naturaleza Es porque cumplen con un papel importantísimo en él Como siempre repito Cuidemos de lo nuestro Y no destruyamos todo nuestro paso Nada más por miedo O por falta de conocimiento Hey, miren de extra Una hermosa araña de lobo Ah, que bien se camufla Miren de arriba Ni se nota casi Qué hermosa Anda a cazar algún bichito Chao Chau 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 Gracias por ver el video.